¡Eh! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía. Hoy vamos a estar haciendo un maquillaje para prom, para fiestas de graduación. El maquillaje que ustedes quieran hacer para su fiesta de graduación puede ser cualquier maquillaje que ustedes quieran, siempre y cuando ustedes se sientan cómodos. Puede ser cualquier cosa, puede ser muy sencillo, puede ser muy elaborado. Yo creo que una buena opción para la gente que es principiante es solamente hacerse un delineado, unas pestañas grandotas, a mí me encantan las pestañas, y cualquier tipo de labial que quieran, pero también pueden hacer cosas más elaboradas como las que les voy a enseñar hoy. Todo depende de los accesorios que vayas a usar, si son plateados o dorados o de cualquier color, también el color del vestido, pero yo creo que logré hacer algo un poquito, aunque es un poquito más cálido, sigue siendo muy neutro. Todos los productos o la gran mayoría de los productos son colombianos. Dos o tres cosas no son productos colombianos, pero son muy fáciles de encontrar y no son caros. Ustedes pueden utilizar esta misma técnica, pero cambiando el color que puse en el párpado, lo pueden cambiar por dorado, por rosado, por lo que ustedes quieran, para que quede mejor con sus cosas, con su vestido. No tienen que hacerse un maquillaje tan elaborado. Mi única recomendación para el maquillaje sería que utilicen pestañas. Yo sé que a muchos no les gusta utilizar pestañas y que nunca han subido o no han utilizado pestañas, este es el momento. O sea, solamente con unas pestañas, ya como que a pesar de que no tengas mucho maquillaje, ya los ojos se ven más abiertos, se ven como más marcados. Algunas recomendaciones que me gustaría compartirles son las siguientes. Cualquier tipo de depilación, ya sea de las piernas, de la cara, el bigote, las cejas, cualquier cosa, háganlo dos días antes del día de su graduación. ¿Por qué? Exfoliarse la piel el día antes de la graduación para darle tiempo a la piel de que no esté irritada, lo mismo que con la depilación, tipo de cosas. Lo otro, si se van a hacer alguna mascarilla en el pelo, si van a probar algún peinado, háganlo antes. Y con respecto a lo de la mascarilla del pelo, también háganlo dos días antes, porque uno nunca sabe. Uno se echa aceite de coco y aceite de oliva y huevo y yo no sé qué en el pelo. Y no falta que el día de la graduación, cuando te vayas a sacar todo eso, el pelo te quede como con recibos de eso que nos acabamos de poner. Bueno, vamos a empezar. El maquillaje que voy a hacer hoy va a ser en tonos como rosaditos, morados, con plateado. Lo primero que vamos a hacer es preparar el ojo. ¿Para qué utilizamos corrector? El corrector nos va a ayudar a que las sombras se vean mucho mejor y a que duren más. Yo sé que esto es con productos colombianos, pero este corrector no es de marca colombiana, obviamente. Y lo que pasa es que en el área del párpado prefiero utilizar un corrector que sea un poquito más delgado, como más ligero, para evitar que se acumule mucho producto. Porque vamos a estar poniendo sombras, porque vamos a estar poniendo escarcha. Entonces, para mantenerlo lo más ligero posible. Ahora, con un polvo traslúcido, vamos a sellar el corrector. Esto nos va a ayudar a que las sombras se difuminen mucho mejor. El primer color que vamos a estar utilizando es este. Esta es una sombra de Vogue en el tono mango. Como pueden ver, este color no es exageradamente como amarillo. No se va a ver como un pedazo de sombra amarillo, sino que se difumina muy bien con mi piel. Si tú eres una persona un poquito más pálida o incluso un poquito más oscuro, probablemente vas a querer cambiar este color de transición para que se note más o para que quede mejor con tu tono de piel. El segundo color que quiero utilizar, voy a utilizar esta sombra de Sunny. Esta es en el tono terracota. Esta la usé en el último tutorial de maquillaje que subí. Que por cierto, también te los voy a dejar abajo por si estás buscando algo diferente para tu graduación a lo que voy a hacer ahorita. Y este lo voy a poner un poquito más abajo de ese tono que acabamos de poner. El pelo siempre se me llena de polvo traslúcido cuando me lo he hecho. ¡Qué desgracia! No se olviden de estirar la sombra como en esta área. Pueden no hacerlo, pero el ojo no se les va a ver como tan alargado. A mí me gusta mucho que se vea el ojo todo alargado. Entonces, listo. Ahí ya tenemos una transición como medio cálida. Ahora voy a agarrar el marrón mate que está aquí en esta paleta de Vogue y lo voy a aplicar un poquito más abajo del color terracota. Tarracota. Listo. Ahora voy a utilizar este corrector. Ustedes pueden utilizar el mismo que utilizamos para prepararnos el párpado, solamente que yo prefiero como viene, o sea, como el aplicador me gusta más este para lo que voy a hacer ahorita. Vamos a agarrar y vamos a poner un poquito de corrector en la parte de adentro y en la parte del medio y un poquito hacia arriba de nuestro ojo. Después de esto, vamos a ver hacia arriba y hasta donde se manche, que en este caso a mí es hasta ahí, vamos a limpiar con el corrector. Esto háganlo un ojo a la vez para evitar que el corrector se seque mucho. Voy a cortar de forma precisa hasta la mitad del ojo y de aquí en adelante lo voy a hacer como un... Lo voy a intentar difuminar con el color que acabamos de poner, el color marrón. El color que voy a utilizar es este que está aquí, es como un color champaña, o sea, es como plateado, se ve plateado. Pero tiene un poquito de rosado, entonces no se va a ver tan frío. Lo voy a agarrar, le voy a aplicar un poquito de agua con glicerina para evitar que vuele por ahí. Y lo voy a pegar justo en el corrector. Es preferible que utilicen una brocha plana, lo que pasa es que yo no encontraba la mía, pero ya la encontré. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Ahora, cuando llegue a esta parte, voy a hacer lo mismo que estaba haciendo con el corrector y solamente voy a intentar difuminar el plateado con el color marrón. Ahora voy a repetir lo mismo en el otro ojo. Ahora, como quiero que brille un poquito más, pero no le quiero poner escarcha porque tampoco quiero que quede tan cargado, voy a agregar solamente un poquito de esta escarcha de la marca Dolce Bella o Dolce Vela. Yo nunca he sabido cómo pronunciar esa vaina. En el número 3, este es un glitter, es plateado, pero tiene reflejos tornasol. Entonces es... Les voy a mostrar un truco que aprendí de una amiga, compañerita de Instagram, y es utilizar gel para el cabello para pegar la escarcha. Voy a agarrar una brocha chiquita, o incluso pueden agarrar el dedo y solamente hacer así. Y vamos a poner, sobre todo en la primera mitad del ojo, para evitar que se nos haga difícil por la escarcha difuminar esta parte más adelante. Y vamos a presionar. Vamos a agarrar la escarcha. Listo. Ahora vamos a oscurecer un poquito más como la parte externa del ojo y vamos a difuminar un poquito mejor el plateado. Para eso voy a mezclar esta sombra de Bardot, este es en el tono 7, este es de la línea de contornos, se llama así, no sé. Y lo voy a mezclar un poquito con esta sombra roja, esta es de la marca Mireli, como pueden darse cuenta está toda rota. Pero pueden utilizar cualquier sombra roja, incluso un rubor rojo. Y los voy a mezclar un poquito entre los dos. Y los voy a poner justo en la esquina. Para esta parte pueden utilizar un marrón más oscuro, incluso pueden utilizar negro, todo dependiendo del color de su vestido y todas esas cosas. Ahora solamente estoy difuminando un poquito más esos colores oscuros. Quiero ponerle un poquito más de drama, un poquito más y quiero oscurecer un poquito las esquinas. Y para eso voy a utilizar esta sombra negra de Vogue y una brocha más pequeña. Ahora voy a utilizar este delineador negro en Mireli y me voy a delinear la línea de agua de arriba. Ustedes ya saben lo que viene. Vamos a dejar hasta aquí con los ojos, vamos a pasar a la cara y después vamos a terminar la parte de abajo. Recuerden preparar su piel de acuerdo a cómo es su tipo de piel. Es decir, mi piel es mixta, tengo áreas que son muy grasosas, pero tengo otras que son un poquito secas. Por eso voy a utilizar dos primers. Uno que me vaya a matificar la zona T, que es donde me pongo más grasosa, y uno que vaya a hidratar las partes de mi cara que son un poquito más secas. Si tú eres de piel grasa, te voy a dejar abajo un video de cómo me preparo yo la piel para eventos especiales, cuando necesito que me dure mucho maquillaje para piel extremadamente grasosa. Yo en este momento no voy a hacer eso, por lo que les cuento. No tengo ningún primer colombiano que sea matificante. No conozco. Si ustedes los conocen, me los pueden dejar en los comentarios. Voy a utilizar este Lip Botifier de la marca Catrice. Es muy fácil de conseguir, está en los faramatodos y no es tan caro. Ahora, para el resto del rostro, que es un poquito más seco, voy a utilizar el primer de SP Pro. La última vez que usé este primer me gustó mucho cómo me dejó la piel, me dejó una sensación como de hidratación. La base que voy a utilizar es esta Evoque, Efecto Mate Natural. En marcas colombianas es una de las mejores, si no es la mejor. A mí la verdad me gusta mucho cómo se ve en la piel, deja un acabado muy bonito. Lo único que puede ser como no tan bueno, y sobre todo en este día, es que la cobertura no es tan alta. Pero si necesitas cobertura, puedes hacer una segunda capa con la base, puedes tapar lo que necesites tapar con corrector, o incluso puedes aumentar la cobertura con el polvo con el que vayas a sellar la base. Como corrector voy a utilizar este de Sammy, este es en el tono amarillo. A mí este corrector me gusta, solamente que como es en barra, puede llegar a ser un poquito pastoso si utilizamos mucho. Pero también queremos cobertura, ¿no? Por eso recomiendo que este corrector lo difuminemos o con la esponja o con los dedos. Para sellar el corrector voy a utilizar el mismo polvo traslucido de Raquel. Para la parte de abajo voy a utilizar los dos colores de transición, el color mango y el color terracota de Sammy. Ahora solamente en esta parte, o sea como de la mitad hacia afuera, en la parte de abajo del ojo voy a aplicar el color de Bardot en el número 7 y la sombra roja de Mirelle. Y para finalizar, un poquito de negro, un poquito nada más. Y solo en esta partecita. Si les quedo muy abajo, la parte de abajo de los ojos, como me acaba de quedar a mí, pueden agarrar una brocha de difuminar con un poquito de polvo traslúcido y empezar como a limpiar esta parte de abajo. Ahora vamos a regresar con el rostro. Para sellar el rostro voy a utilizar el polvo de Smart en el número 3. Ahora, como siempre, voy a utilizar el polvo de Nailene en el número 7 para broncear. El bronce es una de las cosas que no se nota en la cámara y ustedes no saben la cantidad de bronce que me acabo de poner. Y se ve todo bien. Como rubor voy a utilizar este de Sammy. Este es en el tono once fucsia. Este es un color como... no sé cómo explicarlo. Como un rosado... rosado. ¡Es rosado! ¡Es fucsia! Como siempre, antes de aplicar el iluminador, las pestañas y el labial, voy a utilizar este setting spray de la marca Hot Sweetie. Este es en acabado madre. Como iluminador voy a utilizar esta sombra de Bardot en el tono 5 de la línea Metal Extreme. Voy a aprovechar y voy a poner este mismo iluminador, o esta misma sombra, un poquito debajo del hueso de la ceja. Lo último que vamos a hacer son los labios y... hay muchas opciones. De hecho, lo podrás utilizar con un labio oscuro, pero que tenga como morados para incorporar los colores que pusimos en el... en el párpado, pero... El labial que voy a estar utilizando, que me lo empecé a echar sin decirlo, es este de Ame Cosmetics. Este es en el tono Lía. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que no les había dicho, pero yo este tutorial lo he intentado grabar como 10 veces, mínimo. Me costaba mucho encontrar algo que fuera neutro, pero que a la vez fuera muy... pero que a la vez fuera especial. No sé, me costó mucho, pero ya al final lo logré y me parece que estoy muy contenta con lo que salió. Otra vez, si este no es el tipo de maquillaje que a ti te gustaría usar, abajo en la caja de descripción te dejo opciones de otros maquillajes que he hecho. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!